No queremos una vida de mierda, vivir a tu manera, una salida a un par de estrellas Veo sonos de mis amigos, casi todos se dedico, para mi salón son un sol Así lo quiero decir, así lo quiero decir, una mina sin sentir Como la Mona Lisa, pidiendo una sonrisa, en un mundo con su humildad Una perra que se queda, tengo bestia y neta, hasta la paz no queda ¡Pura vida sin sentir! ¡Pura vida sin sentir! l ¡Bien! Dos pecados, todos tienen, tu caída, 다른 super ¿Dónde�� los pecados? ¿Dónde tienen, tu caída, todos quieren? Dos pecados, todos tienen, tu caída, todos quieren Si se fue el fuego afuera, mientras el sol hiciera crecer De boca a boca vas a mirar, en el labio justo al margen Despacados, todos tienen tu caída, todos quieren Despacados, todos tienen tu caída, todos quieren Fucito en pie a la plaza, un bello barrio acorde a poder Despacados, todos tienen tu caída, en el teléfono justo al margen Despacados, todos tienen tu caída, mientras el sol hiciera crecer De boca a boca vas a mirar, en el labio justo al margen Hombre, pobre que trabaja en la tierra, deja la familia por una miseria Solo la noche bajo las estrellas, como un tequila y una foto de ella ¡Bajo el sol! ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados! Todos quieren ojos de problema, muchos cruzan, pocos regresan Pasan los días y esta promesa es un futuro que nunca llega bajo el sol ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados bajo el sol! ¡Quemados! 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 Quemados, 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 quemados Han sido un manjoso, ¡oh, qué! Es que hacemos yo son Quienes no senta, ¿quiénes hambre? Quienes que traer, sienta que Se muestra el sueño de un y porcés Regalta la vida y sólo se crece Vantamorín, vantamorín, crece No hay lo que pueda, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!